Bienvenidos a otro combate en Pokémon Púrpura y Escarlata, el día de hoy les traigo otro combate, clasificatorio combate doble, como siempre con equipos diferentes, hoy les traigo un equipo bastante curioso la verdad, seguramente ya en más de alguna ocasión lo habrán visto, lo habrán jugado contra él, en lo personal no me parece un equipo que sea para romper el meta por completo, no es algo que les pueda decir, utilicen esto y van a farmear victorias como locos, porque la verdad creo que es un equipo bastante más por diversión, bastante más situacional, un equipo donde o te sale todo bien el primer turno y tienes una suerte brutal o literalmente pierdes por completo cualquier esperanza en este equipo, básicamente lo que traemos es un equipo donde Primarina y este Growbile tienen un papel bastante importante porque estaríamos utilizando lo que sería Boto Agua y Boto Planta para después crear un pantano en el campo del rival, el cual disminuye la velocidad del rival a un cuarto, o sea que es una absoluta locura, porque digamos que el rival tiene 100 de velocidad total por así decirlo, pasaría a tener 25, lo cual está de verdad demasiado, demasiado bien y recalco, es una estrategia bastante difícil porque es una estrategia bastante difícil de que funcione, pero si funciona, obviamente se le pueden sacar cositas interesantes la verdad, o eso quiero suponer, vamos a ver que va a empezar teracristalizando así, primera instancia directamente a este Regidrago, que en realidad no me interesa tanto porque mi ataque o mi focus no iba dirigido hacia él, obviamente, lo único que de verdad no me deja absolutamente nada tranquilo es... Si me debilita y no puedo utilizar ambos botos, la vamos a pasar de verdad bastante mal, de verdad bastante mal, bien, iniciamos relativamente bien, ok, el campo ya está puesto, que era el primer, por así decirlo, objetivo que teníamos que hacer en este combate, ¿saben? O sea, era literal lo primero que teníamos que hacer para comenzar de buena forma el combate, Les recalco y recuerdo que en este preciso instante, ambos Pokémon tienen bajada demasiado la velocidad, demasiado, vamos con Onda Ignea porque aunque tengo el estallido que en teoría es la mejor estrategia, el mejor movimiento que podría utilizar, no creo que yo pueda ser más rápido que este Zacian, entonces... Porque Zacian es demasiado rápido y este Torqual es exageradamente lento, entonces no creo que a pesar de que le hayamos disminuido tanto la velocidad, que sí es una absoluta locura la vida que disminuyes con este movimiento, aún así me da a pensar bastante que no le quitamos absolutamente nada, El problema, el problema, y que es un problema bastante grande, es que... Wow, esto está bastante mal, eh, esto verdaderamente, verdaderamente está bastante, bastante mal. Ok, 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 como les dije, o sea, era un problema porque, ok, está bien, pero igual el equipo, exceptuando a lo mejor en el caso muy, muy particular de este... De este Calyrex Ice, todo el demás resto del equipo no saca demasiada ventaja, por así decirlo, de lo que sería la estrategia, pero, pero aquí, aquí tenemos algo buenísimo, aquí acaba de pasar algo brutal, y es que afortunadamente alcanzamos a meter el esfuerzo, y también con ello sumado, obviamente, me dio el daño más que suficiente para cargarme a este Zacian. Cabe mencionar que estamos en un punto brutal, porque nos vamos a aumentar demasiado el ataque, y aparte, recordemos que todavía sigue activo el pantano, por así decirlo, entonces la velocidad del rival se va a disminuir una absoluta locura. Estamos muy bien, estamos de verdad, muy, muy bien. En este instante, el ataque total que alcanza mi... O sea, obviamente creo que a este Shin yo a lo mejor no me lo podría cargar, porque, pues bueno, es tipo fuego, resistente, no tiene particularmente muchas defensas, pero aún así podría llegar a ser un tanto complicado. La cuestión aquí es la siguiente. Si le meto el esfuerzo, dejándolo a un punto de vida, el daño es, obviamente, más que suficiente para cargármelo, porque lo estamos dejando literal a un punto de vida. Entonces, este combate está hecho. Este combate está hecho, obviamente se veía demasiado difícil, estoy muy consciente de ello, que se veía prácticamente imposible en el punto en el que nos quedamos solamente con dos Pokémon, y uno es un Growbile a un punto de vida, pero aún así... Qué locura, ¿no? O sea, de verdad, de verdad, de verdad, que qué absoluta locura. O sea, como les digo, es una estrategia que si el rival es muy... O sea, se ve bastante divertida, se ve bastante fuerte, obviamente, si vemos a posteriori lo que acaba de pasar en este combate. Y creo que sería bastante ventajismo empezar a hablar de este equipo está rotísimo, este equipo es lo más fuerte que existe después de ver este combate, pero es muy fácil parar la estrategia. O sea, quiero aclarar eso, que de verdad es una estrategia que... Si sale bien, es muy divertida de utilizar, se ve súper roto todo como lo estamos haciendo, pero hay muchas, de verdad, muchas formas de pararla y muy fácilmente, la verdad, ¿eh? Muy fácilmente. Ok, vamos por el siguiente combate del día de hoy, en el que nos estamos enfrentando un equipo objetivamente mucho más sólido que el anterior. No estoy para nada, de verdad, para nada tranquilo o seguro de qué tal nos pueda ir con este... Con este equipo y tal, pero vamos a confiar, porque al final de cuentas... Sí, pues es el equipo que decidimos traer y es el camino que decidimos seguir, que es básicamente estar cambiando de equipos cada bendito día, lo cual sí se vuelve bastante difícil. Obviamente, y no va a ser tan sencillo empezar a... A imaginar que las victorias van a ser igual que la pasada, porque es que de verdad, hay muchas formas... Creo que como tal, no tiene mi rival muy concisa para bajarme al equipo y tal. O sea, creo que él, como tal, en su equipo, por default, obviamente puede después ya ser completamente... A predicción... Odio esto, de verdad, odio, odio esto. Ok, vamos por el siguiente combate del día de hoy. Lamentablemente, es algo que lo que acaban de ver ahorita... No lo voy a quitar en esta ocasión, porque el combate no ha sido tan largo y aparte creo que no tengo tanto tiempo, por así decirlo, como para permitirme estar cortando y demás cuestiones. Pero eso que acaban de ver ahorita, me pasa muy a menudo. Estoy seguro que no soy la única persona a la que le pasa, porque... Igual en más de alguna ocasión me sale como que ese error de conexión o algo por el estilo. No estoy muy seguro de que sea. Y, bueno, yo teniendo el combate contra otras personas, les pasa eso y pues me tira la victoria instantánea. O sea, como que les da error, se les cae la conexión, me da la victoria. Me acaban de quitar bastantes puntos. Estaba como en rango 7000 o algo por el estilo y me acaban de bajar a 9000 por perder algo por default que literalmente ni siquiera... Ni siquiera pude jugar y es por eso que en muchas ocasiones como que no sé qué pase, la verdad. No sé si... No creo que sea de verdad solamente de mi región, por así decirlo, ni nada por el estilo. Porque es que en muchas ocasiones me ha pasado que yo jugando contra el rival, al rival también le pasa. Entonces, ya ni sé a qué se deba o por qué esté pasando esto, pero es objetivamente desagradable. O sea, de verdad es bastante, bastante desagradable perder. Igual también es ganar como que... Tampoco es como que wow. Le puedo sacar demasiado a esto. Creo que el primer turno es imprescindible el protección porque bueno, como ya les había comentado, más o menos ya conocemos cuál es una de las formas para parar esta estrategia. Que básicamente sería focuseando... Creo que la estrategia más simple sería focuseando a este grow bite. O sea, básicamente le tiras fake out, después le atacas directamente y listo. O sea, adiós absolutamente a todo. Pero, creo que con el doble protección lo medio solucionamos. Ya después entramos en otro problema bastante grande que sería... Es obviamente este snissler más rápido que yo. Si mi rival lo hace bien y lo hace inteligentemente y me tira, por ejemplo, después este ataque prioritario de tipo planta. No recuerdo el nombre. Y después me tira de garra nociva, le daría todo para destrozarme. Ok, no hubo fake outs. Interesante cuestión, eh. Interesante cuestión. No hubo... No hubo básicamente, de momento, fake out. Entonces... Soy más rápido que él. En definitiva, si ese es su plan, si esa es la estrategia, como que más o menos está... Fito impulso. Ok, bien. Me viene bastante bien. Me viene bastante bien. Porque afortuna... Bueno, igual le podría hacer el focus a este primarina que también le pega súper eficaz. Ok. Me sirve, me sirve y me sirve bastante, la verdad. O sea, esto es de verdad bastante lamentable. Ok, miren. No está tan mal. No está tan mal. Mínimo vamos a poder atacar. Mínimo vamos a poder atacar a... A el rival. Mínimo. Pero, aún así... No me fascina la situación. Me habría encantado. Me habría fascinado quedarme con este Pokémon. Pero es un efecto secundario del movimiento. Y es bastante común que tire el efecto secundario, ¿saben? Y que tiene una... Es bastante de suerte, a lo mejor, muchas de las cosas que puede llegar a ser. Pero... Bastante desagradable hasta cierto punto también, eh. Te puede dormir, te puede quemar, te puede paralizar. Supongo que ahí es donde está, a lo mejor, el... El punto favorable de... De este Pokémon como tal, que sería... Que no sabes como cuál efecto es el que te pueda meter el punto en contra. Favorable para quien lo recibe. Porque, a lo mejor, tú estás buscando el veneno y lo paraliza o quema a un Pokémon que vaya por ataque especial. Que, obviamente, sigue siendo molesto porque, pues, sigues perdiendo vida o sigue siendo un efecto secundario. Que jamás es algo que, pues, te fascine demasiado tener en contra. Pero... Pero aún así es muy molesto ese movimiento porque casi siempre... A menos que sea 100%, pero que no creo, o sea, estaría demasiado roto. Bien, 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 bien. Esto va a ser demasiado daño, señores. Es que el daño que este Pokémon alcanza a tener es una locura. Y recordemos que, gracias a la habilidad relincho blanco, cada vez que debilitamos a un Pokémon, nos aumentamos las estadísticas. Y es una locura las estadísticas que en este instante tenemos, eh. Es de verdad una absoluta locura las estadísticas que podemos alcanzar con este Pokémon. El problema es que... El problema es que el voto como tal no... No hace absolutamente nada. ¿Cuántos turnos me quedan? Del pantano me quedan... Ok, creo que puedo permitirme... Tirar protección en este turno. O sea, creo que puedo permitirme tirar protección, dejar que debiliten a este... Que es en parte lo que me llama la atención un poco. Porque es que no puedo hacer absolutamente nada... Bueno, Ho-Oh no está en... Bueno, no estoy seguro, eh. Ok, fuego sagrado. Bueno, ya vimos, ya vimos básicamente por quién va. Pero si no teracristal... O sea, si no está teracristalizando y no cambia de tipo, Entonces tampoco es que me moleste demasiado atacar aquí. A final de cuentas, el daño que le vamos a infringir va a ser un daño de verdad demasiado alto. Y no creo que Ho-Oh lo pueda tanquear. Eh... Ho-Oh tiene demasiada, demasiada defensa... Especial. La defensa física a lo mejor no es uno de sus más altos... Eh... Seguros que tiene, por así decirlo. Creo firmemente que el daño es más que suficiente para ca... Oh, Dios, qué buen daño le acabamos de meter para cargarnos a este Ho-Oh. Obviamente no le voy a aguantar el daño a este Torqual. No sé con qué venga, pero aún así fue una locura de daño. Porque quiero recordarles y recalcarles que era no muy eficaz. Este Torqual tiene demasiada defensa... Demasiada defensa física, pero aún así fue mucho más que suficiente para llevarnos a casi ambos Pokémon. Es que fue una absoluta locura. Igual, recordemos, porque cada Pokémon que hayamos debilitado con la habilidad relincho blanco... Nos aumentamos en 1,5 el ataque especial. Entonces estábamos a más 2. Una locura. O sea, estaba de verdad demasiado, demasiado bien. Demasiado bien. Y yo estoy muy seguro que... A pesar de lo que les dije, viendo los resultados, viendo cómo es que salió el equipo y tal... De verdad, parece muy, pero muy, muy fácil querer utilizar este equipo y destrozar por completo a básicamente cualquier equipo que te salga y lo que sea. Pero es que, en verdad, sigo creyendo que esta clase de equipos que se basan demasiado en una estrategia concreta... Que en esta ocasión sería meter ambos votos... Es difícil, la verdad. O sea, estoy bastante convencido que si hubiéramos tenido un tercer combate, seguramente el rival habría tenido la forma de pararlo. No estoy seguro si el rival... Es que el rival del equipo que nos tiró el juego, el error y tal... Creo que habría tenido un equipo bastante más interesante para tratar de detener la estrategia. Pero bueno, igual salió lo que salió. Ahí espero que les haya gustado bastante el video. Le puedan dar apoyo, compartirlo, comentar y demás. Y bueno, de momento me despido, pero nos vemos muy, muy pronto. Hasta pronto y adiós, amiguitos. Utilicen el equipo bajo su responsabilidad. Hasta pronto. Chau, chau.